Más de 11 horas ha estado activo este incendio ocurrido en un desguace de la carretera de Renedo en el término municipal de Valladolid. Los bomberos han trabajado durante todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde para extinguirlo. Era complicado por los materiales inflamables que se almacenan allí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 6.300 personas mayores de 80 años se calculan que viven solas en sus domicilios en Valladolid. En los últimos casos se ha conocido el caso de tres que han sido halladas muertas en sus domicilios tiempo después de que hubieran fallecido. Para que no ocurran estas situaciones, el Ayuntamiento de la Capital tiene mecanismos como, por ejemplo, dispositivos de teleasistencia avanzados. Detectan movimientos y sonidos. Permitan saber si una persona se ha caído o no se mueve. El consistorio también quiere mejorar el servicio de atención en los centros de estancias diurnas. Hoy sacamos el concurso de estancias diurnas, son cinco estancias diurnas, por un valor de 876.000 euros. Vamos a aumentar las plazas en Rondilla, en Delicias y en Zona Este y vamos a subir el precio de persona día un 33%, teniendo en cuenta el coste de personal en los próximos tres años. Correos Market es la nueva plataforma online que ha creado correos para que empresas y artesanos locales puedan vender sus productos por internet en toda España. Tres productores vallisoletanos ya utilizan sus servicios. Este fin de semana Valbuena de Duero celebra la cuarta edición de su Summer Festival. Sábado y domingo habrá actividades infantiles, musicales y gastronómicas. El caso de las tres personas mayores halladas muertas solas en sus domicilios de Valladolid de los últimos 15 días cuestiona si estamos preparados para afrontar la soledad de los mayores. Se calcula que en la capital hay 6.300 mayores de 80 años viviendo solas. Para ellas el Ayuntamiento de la capital ofrece un servicio de teleasistencia que ahora se refuerza con un dispositivo inteligente. Este dispositivo detecta movimientos, aperturas de puertas y sonidos. Es un dispositivo de teleasistencia avanzado. Nos permite ver las costumbres de una persona mayor a lo largo de un mes y luego se establece como un sistema de recorrido para saber qué vida lleva la persona mayor dentro del hogar. No se ve, no entramos de una manera invasiva, pero sí que nos da una seguridad para saber en qué situación se encuentra, si se mueve, si tiene algún problema, si hay una caída. El Ayuntamiento ya ha instalado 300 en domicilios de Valladolid. Tiene un coste de 5 euros al mes, aunque lo ha facilitado de manera gratuita a hogares en los que no pueden afrontar el pago. El coste total de la teleasistencia es de 0 hasta 11 euros, teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio. Esto le sumaría 5 euros más, o sea que sería coste máximo 16 euros. Es un coste mínimo. Y esto funciona igual que estos otros dispositivos que tenemos en casa. Si dicen ayuda, ayuda, salta una alarma también. Y la señal la reciben en este centro de teleasistencia. El año pasado hemos tenido algo más de 2.100 alarmas que hemos tenido que movilizar recursos externos, es decir, 112, centro de salud. Es el 10% del total de las alarmas. El resto son atendidas por la misma central porque lo que quiere comunicar la persona mayor es alguna incidencia personal. Desde el consistorio recuerdan que estos dispositivos no sustituyen a las relaciones personales de vecinos, familias o profesionales como los que hay en los centros de estancias diurnas municipales. El ayuntamiento aumenta el número de plazas de 120 a 144 y también sube el precio del servicio. Ha habido una política anteriormente de ir a la baja en los contratos, por lo tanto, bueno, pues tenemos escasez de personal. Hemos aumentado más de 7 euros el coste de persona a día. En función de los ingresos y del patrimonio de la persona, el coste de estos centros puede variar entre los 0 y los 32 euros al día. Las obras para reurbanizar la avenida de Segovia de la capital comenzarán este agosto. La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy la adjudicación de estos trabajos que se realizarán en el tramo entre la Plaza del Carmen y el Paseo de Juan Carlos I. El presupuesto es cercano a los 2 millones de euros y el plazo de ejecución de 10 meses. Se renovará también la red de saneamiento de aguas y se cambiarán las luminarias por luces de tipo LED. Todo esto conllevará cambios en la movilidad. Queda en la mayor parte de sus tramos con dos viales, como está actualmente. Se amplían en algunos tramos las aceras también y únicamente queda reducido a un vial el tramo desde la Plaza del Carmen hasta General Selly. La obra de la avenida de Segovia empezará, espero que, en el mes de agosto. Hoy han tomado posesión todos los consejeros del nuevo gobierno regional. Entre ellos, la doctora vallisoletana Verónica Casado, que quiere tomar medidas para motivar al personal sanitario para que mejore la sanidad autonómica. También ha tomado posesión de su cargo Jesús Julio Carnero, que ha anunciado que pretende compaginarlo con su puesto de presidente provincial del Partido Popular. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Sanidad. La doctora vallisoletana Verónica Casado se ha convertido oficialmente en la nueva consejera de Sanidad. Deja su puesto en el centro médico del barrio de Parquesol de Valladolid para tratar de mejorar la sanidad regional desde los despachos. Y llega con una idea muy clara. Los profesionales ahora están un poco desmotivados. Hay que trabajar para conseguir elevar el nivel de motivación de nuestros profesionales porque, en definitiva, son la primera línea los que hacen posible que mejore la salud y que curan la enfermedad. También ha tomado posesión de su puesto de consejero, el expresidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ante la atenta mirada de su sucesor, Conrado Iscar. Carnero toma las riendas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural, asegurando que no tenía pactado ese cargo cuando optó por no presentar su candidatura para presidir la Diputación Vallisoletana el pasado 28 de junio. A mí me llamó el presidente Alfonso Fernández de Mañueco hace escasas horas para decirme que era el próximo consejero de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural. El nuevo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, fue uno de los más críticos con la continuidad de Carnero al frente de la Diputación Vallisoletana porque ya llevaba ocho años en el cargo y entendía que las personas no pueden perpetuarse en los asientos. Tras el nombramiento de Carnero como consejero del Gobierno Regional, Igea dice en tono de resignación que vetarlo era bloquear al Gobierno y han preferido ser más prácticos en beneficio de la gente. Nosotros dijimos ya estas semanas que nosotros no vetaríamos a ningún miembro del Gobierno y yo creo que los ciudadanos de Castilla y León y de España están un poquito cansados de vetos y de bloqueos que hacen que gobiernos autonómicos y que el Gobierno Nacional no eche a andar y no funcione. El nombramiento de Carnero como consejero no le obliga a dimitir como presidente del Partido Popular Vallisoletano. Los estatutos del partido dicen que no se podrá presentar a la reelección del cargo, pero sí mantenerlo mientras dure el actual mandato y Carnero no tiene previsto dimitir salvo que se lo pida a Alfonso Fernández Mañueco o la Dirección Nacional del PP. Y no lleva ni 24 horas en su cargo y Verónica Casado ya ha recibido una petición de CC como consejera por parte de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Dice esta organización que la doctora Vallisoletana ha tenido comportamientos ajenos a la transparencia. Añaden que Casado se ha asaltado de forma recurrente normas claras de la propia administración y que pueden probar estos hechos. Hace apenas dos horas que han terminado los bomberos de extinguir por completo el fuego originado en este desguazo de la carretera de Renedo de Valladolid. El incendio comenzaba en torno a las 7 de la mañana y eran varias las personas que avisaban a los servicios de emergencias porque la columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad. Todos los efectivos del Parque de Bomberos de Canterac han estado trabajando en su extinción hasta las 7 de la tarde. Aquí había materiales muy inflamables como neumáticos o restos de combustible. Correos lanza una nueva plataforma online para que productores locales y artesanos puedan vender sus productos por todo el país. Se llama Correos Market. Lleva en funcionamiento unas semanas y en Valladolid ya hay tres productores adheridos. Un mercado online de productos locales y artesanos. Así es Correos Market, la nueva plataforma de la empresa de mensajería que pone en valor lo auténtico. Hemos arrancado con cinco categorías que son artesanía, belleza, moda y textil, alimentación y bebida. Pero siempre digo y no me canso de repetir que esto no es inamovible. De momento se encuentra en una fase incipiente pero tres productores vallisoletanos ya publicitan sus productos. Nosotros ya hemos recibido varios pedidos, entonces todo apunta a que será una herramienta bastante buena. Se puede encontrar cualquiera de los productos que pertenecen a este mercado en www.correosmarket.es y además la plataforma cuenta con un servicio inédito. Es el término que llamamos multicesta. Esto lo que quiere decir es que cualquier cliente puede comprar en un único pedido productos de diferentes productores. Esto que en un principio pensábamos que era importante para el consumidor final, pero que muchos de vosotros productores a lo mejor no os podéis sentir cómodos, la realidad es que los datos lo avalan. Más del 85% de los pedidos que hemos recibido a día de hoy en estas siete semanas son productos multicesta. En el precio de cada producto ya está incluido el IVA y los gastos de envío. Una vez realizada la compra ya solo queda esperar la llegada del paquete. Hace unos días se manifestaban en Valladolid los repartidores de comida a domicilio en bicicletas. Protestaban por unas condiciones que dicen que rozan la esclavitud. Diversos colectivos piden que se cumplan los derechos para ellos. Este puede ser el inicio de la jornada laboral de cualquier raider o repartidor. Las horas de trabajo dependerán de lo bien puntuado que estés por la empresa, los establecimientos y los clientes. Aquí no te dejan elegir ni el horario, no te dejan negociar los precios. Cada pedido base se paga a dos euros. El kilometraje a 0,35 y cada cinco minutos de espera en un establecimiento son cinco céntimos más. Hay establecimientos que estás esperando hasta una hora. Entonces si tú estás una hora esperando en un cliente ya estás fastidiado, ya te está bajando la puntuación. Significa menos trabajo. Al mejor puntuado la empresa le puede dar al día 13 horas de trabajo. Un trabajador que está a las 13 horas, los siete días a la semana, o sea, estamos hablando sin descansar. Se puede sacar, pues sí, mil, mil cien. Una cantidad que un raider no debe esperar el primer mes como repartidor. Para empezar a trabajar hay que pagar. Se paga la mochila que llevan, 65 euros, y la aplicación con la que trabajan y que gestiona los pedidos, otros 60, además de la cuota de autónomo. Con estas condiciones el perfil de un repartidor es muy concreto. Gente joven, gente inmigrante, gente con problemas económicos, que ven ahí una pequeña salida. Lo que este colectivo busca es pasar de ser autónomo a trabajador por cuenta ajena para empezar a adquirir derechos. Los cambios de temperatura y los episodios de verano adelantado están complicando la producción de colza en Valladolid. Han descendido las hectáreas de cultivo y tanto su campaña como sus rendimientos se están viendo perjudicadas. Las duras condiciones climatológicas han afectado a los cultivos y en especial a la colza, lo que ha obligado a reducir la cantidad de hectáreas plantadas. Mil kilos este año en un secano ya está bien. Hay muchos que están por debajo y hubo parcelas que hubo que levantar en su momento. Los regadíos son mucho más estables, controlas la humedad, controlas el desarrollo del cultivo, pero aún así el hecho de los cambios de temperatura, los episodios de verano adelantado, han hecho que también esté algo afectado. El exceso de calor y las tormentas puntuales con las que se está encontrando el cultivo de colza este año están afectando a la campaña y a su rendimiento. Pero sí que se ha notado al principio, el año pasado por ejemplo fue una grasa muy alta. Este año se ha notado mucha disparidad de resultados en los primeros días y ahora ya se va estabilizando un poco, creemos que porque está empezando a entrar un poco también lo de regadío, pero parece que no está siendo tan alta a lo mejor como el año anterior. A pesar de todas las adversidades, según los agricultores, el cultivo de colza continúa siendo rentable. Diputación de Valladolid.es Este sábado 20 de julio la Diputación de Valladolid nos propone un interesante viaje cultural. La salida será a las 10 y media desde la Plaza San Pablo. Por la mañana visitaremos el Palacio de los Condes de Quintanilla y el Museo de las Ferias de Medina del Campo y por la tarde la Iglesia de la Asunción de Ventosa de la Cuesta. Otra opción es visitar el Museo del Pan de Mayorga, que este sábado de 11 de la mañana a 2 del mediodía organiza un programa especial con actividades infantiles y visitas caracterizadas. También hay sitio para los amantes del jazz en Montemayor de Pinilla, donde Carlos Soto presenta su nuevo disco, Castillas a las 10 de la noche. También hay muchas actividades este fin de semana en Balbuena de Duero. La localidad celebra su cuarto Summer Festival. Han preparado para el sábado y el domingo actividades infantiles, un concierto y un certamen gastronómico. Con este festival quieren promocionar el mundo rural. Certamen gastronómico Balbuena Che, sábado 20 y domingo 21 en los puestos que tiene la Cafetería de la Casona de Balbuena y el restaurante Barpa, Masterclass, actuación country, a cargo de Chema Marchena. El domingo 21 a las 6 de la tarde, talleres infantiles. También tenemos videojuegos para niños y mayores. A las 8 de la tarde, un concierto flamenco. Vamos a repasar ahora lo más importante del día. Esto es lo más destacado de este miércoles, 17 de julio, en menos de un minuto. El Ayuntamiento de Valladolid ofrece un dispositivo avanzado de teleasistencia que detecta sonidos y movimientos para personas mayores que viven solas. Jesús Julio Carnero y Verónica Casado toman posesión como consejeros de Agricultura y de Sanidad, respectivamente. Balbuena de Duero celebra este sábado y domingo su Summer Festival con actividades infantiles, musicales y gastronómicas. Durante las obras de rehabilitación del mercado del Val de la Capital se utilizó una nave provisional que se instaló en Poniente. Va mañana. Vamos a conocer para qué se va a utilizar ahora esa nave. Es uno de los asuntos que veremos mañana y nos vamos a despedir un día más con la música que nos trae Universi Jazz. En este caso viene desde Estados Unidos. Se subirán al escenario mañana del patio de la hospedería de San Benito. Nos despedimos. Les dejamos ahora con el tiempo y los deportes. Nosotros volvemos mañana. Ya saben que la cita es a las 2 menos 5 de la tarde. Adiós. 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 ¡Gracias!